¿Cuándo intentas entablar una conversación interesante con alguien, te pasa algo similar a esto? A palabras necias no entran moscas. No, no estoy... En boca cerrada oídos sordos. No, no. ¿O eres de los que llega una presentación en público y... ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. ¿La medicina legal qué es legal? Pues esto se acabó. Que no te pase más. Si te cuesta comunicarte o no encuentras las palabras adecuadas. Para expresar tus ideas hay varias cosas que puedes hacer. Estoy segura de que eres una persona capaz y preparada. Ahora, haz que tu lenguaje lo refleje. Número uno. Lee todo lo que puedas. Leer historias interesantes sobre temas que te gustan es una de las herramientas más potentes. Ahora, leer en voz alta también te permite ampliar el vocabulario. Y expresar tus pensamientos de forma oral. Tranquilos, la práctica hace al maestro. Lee obras, ensayos o artículos por internet. Incluso ese contenido que algunos consideran poco oculto, te permite diferenciar el uso adecuado o inadecuado del lenguaje. Segundo, trázate una meta. Si estás comprometido con este asunto, proponte aprender al menos tres palabras por semana e intenta incluirlas en tus conversaciones o en la escritura de tus trabajos. El esfuerzo consciente te permitirá mejorar tu lenguaje. Para hablar en público, aprende de los mejores. En internet, encontrarás cientos de videos con entrevistas o discursos de educadores, genios, políticos y especialistas. En fin, escucharlos puede ayudarte en el proceso de aprender a hablar en público. Y las charlas TED son una buena herramienta para esto. Cuatro, ensaya tus discursos. Hay diversas aplicaciones geniales que te permiten grabarte, escucharte y controlar tus tiempos. Si te gustó este video, danos like y síganos en nuestras redes sociales. Coméntanos aquí abajo qué te gustaría aprender en nuestra siguiente Agenda 7. Expresar tus pensamientos de favor.